¡Familia! Bienvenidos al estilo de Paulina Bascal. Este día cocinaremos a ritmo de ska con una de las agrupaciones consentidas del público que echará la casa por la ventana para celebrar su 30 aniversario. Seguramente ya sabes de quién te hablo. Están con nosotros los estrambóticos, Pino Ruelas y David Shadow. ¡Hola, Paulina! ¡Buen día! ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien, gracias. Oigan, estoy ad hoc. Ustedes con todo su corte de pelo muy estrambóticos. De chamarra, muy estrambótico. De chamarra, súper bien. ¿Les gusta cocinar? Nos encanta cocinar. Puseámonos a la cocina, a chisma y a cocinar. ¿Qué les parece? Pasamos. Hácenle. ¿Cuál es tu platillo favorito, Shadow? Pues me gusta mucho hacer aguachile. ¿Sí? Me sale muy bien el aguachile, la verdad. ¿Y a ti? A mí las pastas me encantan. ¿Las pastas? Sí. Pues hoy les voy a dar la mejor receta de barbacoa casera. ¡Ah, qué excelente! Porque la barbacoa un dominguito, así para hacer en casa, para estar en familia, para echar flojerita, está de lujo. Está excelente. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a tatemar diferentes cosas. La primera va a ser para hacer la salsa borracha y la segunda también el adobo en el que vamos a cocinar por largas horas nuestra barbacoa. Oye, ¿y no hay que hacer un hoyo en la cocina? Porque la mía está muy pequeña. Fíjate que lo hicimos, pero lamentablemente el vecino se molestó. Exactamente. Entonces, bueno, decidimos hacerlo a la manera casera en una olla. Pero esto menos les va a quedar increíble, yo se los garantizo. Bueno, mira, vamos a hacer varias cositas. La primera es pedirles quién quiere entrar primero aquí, las manos a la masa. ¿Quién quiere entrar? Vamos. ¿Los dos? Bueno, a ver, mira, tú bota este lado y le vas a quitar, así, mira, el rabito. Y como que le sacamos la mayor cantidad de semillitas, así a todos, ¿va? Y tú, mi querido Pino, vamos a empezar a tatemar lo que va a ser la salsa borracha. Entonces, vamos a darle aquí en la tablita una ligera cafecito de la mañana. Sí, claro, claro. Siempre cocina con café o con... O vinito, dependiendo de la hora, ¿no? Exactamente, iba a decir eso, pero no quería evidenciarlo. O una cerveza, pensé que me ibas a decir. Y, bueno, sería desayuno en este caso porque va a ser barbacoa para el desayuno. Mira, tenemos aquí chilito, entonces igual, le vamos a cortar los rabitos y le sacamos las semillitas que se puedan. Y a la mitad los tomates. Los tomates, el ajo también. Mira, el ajo le vamos a hacer así, me encanta hacerlo así, que es como que lo machacas un poquito. Y todo eso vamos a ponerlo aquí, mira, con un chorrito de aceite, ¿va? Si quieres irlo haciendo, yo te pongo el aceite. ¡Treinta décadas se dice! ¡Treinta décadas, sí! ¡Treinta décadas, imagínate! ¡Treinta años se dicen fácil, ¿no? Sí, no, pero tiene su chiste. Tiene su chiste. A ver, cuéntenme cómo fue y cómo ha sido y cómo será. Pues, la verdad, ni nos dimos cuenta en qué momento pasó tanto tiempo. Pino y yo empezamos el grupo en la secundaria. Ajá. Y pues ya sabes, era solo para conseguir cerveza gratis, entrar a los santos gratis también. Y bueno, se volvió un trabajo, se volvió una forma de vida. O sea, se conocieron en la escuela. En la escuela, exactamente. Ay, qué padre. Y de ahí, pues, para el real, de repente en el 96 firmamos con Universal Music, con Polygram, y sacamos nuestro primer disco y pues ya se volvió, pues, un oficio más serio, por decirlo de alguna forma. O sea, nunca pensaron que se iban a dedicar profesionalmente a eso. Nunca, nunca, nunca. Era como pura diversión y, bueno, ya treinta años desde Estrambóticos. Híjole, pues es un montón, ¿no? Sí, muy. ¿Dónde les falta ir? ¿Presentarse? No, pues, hemos estado en toda la República Mexicana, en Estados Unidos. Ahora quisiéramos ir más seguido a Sudamérica. Ay, es que los sudamericanos que en Colombia... En Colombia, especialmente. Son súper apapachadores. Exactamente. De verdad, los mejores anfitriones. ¿Sí o no? Definitivamente. Y, bueno, en general, los pocos lugares que hemos ido de Sudamérica, pero Colombia, creo que es muy parecido a México, especialmente por su gastronomía. Sí, me encanta la comida colombiana a mí también, ¿eh? Es igual, muy creoya, no muy... Así que los que nos están viendo desde Colombia, bueno, les mandamos todo nuestro cariño, nuestros abrazos y podamos esperar que pronto nos inviten. Exactamente, bueno, a todos. Por allá, ¿no? A todos lados del mundo estamos abiertos. Para eso es la música. Claro. ¿Así de machacado o lo quieres? Así está perfecto. Ahí está perfecto. Una machacada más. Oye, qué bueno... No, hombre, con estos asistentes hacemos barbacoa y hacemos tamales, pozoles. De volada vamos a acabar. Pues mira, entonces estos los vamos a poner igual aquí a Tatemás. Y les vamos a agregar... Mira, primero voy a subir un poquito más el fuego. Y vamos a ponerle los ajos. Pero mira, Pino ya es todo un experto en aplastar los ajos. Y van a decir, ¿qué cantidad de ajo? Bueno, lo que pasa es que la cocina en México y sobre todo cuando son cocciones largas, lleva una buena cantidad de ajo porque vamos a tener esta barbacoa cuatro o cinco horas ahí, cogiéndose muy lentamente. Y eso hace que el ajo no quede como si te estuvieras comiendo el ajo cucharada. Sino que sea un sabor que propone, pero que también deja que todos los demás sabores fluyan. Entonces aquí yo tengo mi chile guajillo. Y mira, le vamos a poner... Estas son hojitas de laurel. Le vamos a poner también pimienta y comino. Mira, ven acércate y date cuenta cómo las tenemos. Porque todo esto es muy importante que lo tatememos junto con los ajos. Le tengo aquí mi pimienta y tengo aquí semillitas de comino. Todo va ahí. Le voy a poner un chorrito de aceite. Realmente si lo hiciéramos en el comal, pues obviamente no le tendría que poner aceite. Pero como lo estoy haciendo en una sartén porque nuestra estufa es de inducción, le doy una ayudadita con unas gotitas de aceite. También tenemos... Ah, mira, aquí están las hojas de laurel y tenemos orégano también. Y cebolla. Y ya sé que me vas a decir cómo es posible que no nos estés dando las cantidades. Pues no te me preocupes porque todas las cantidades exactitas de la receta las compartimos en las plataformas de Neraldo Media Group. Así que ahorita vamos a platicar con los estrambóticos. Exacto. ¿Qué les parece? Súper. Dénos por favor esta celebración, denos todos los detalles de esta celebración de sus 30 años. ¿Qué va a pasar alrededor de estos 30 años? Cuénteme. Vamos a hacer un concierto el 2 de octubre en el World Trade Center, ahí en la parte de atrás, en Dakota. Ajá. Y pues bueno, es un recorrido por los nueve discos que hemos sacado en esos 30 años. Sí. Es un recorrido por toda la historia. Habrá invitados obviamente, serán sorpresas los invitados. Pero bueno, los invitamos a que vayan este 2 de octubre. Y también los invitamos a que esticen nuestro nuevo sencillo que se llama Reír o Llorar. Y está en todas las plataformas y el video ya está en YouTube. Oye, Sado, está impresionante cómo yo me acuerdo que en la prepa iba manejando y ponía mi cassette. Exacto, exacto, exacto. Y luego del cassette, pues el CD. Y después del CD, la tecnología. Los MP3, las plataformas ahora. Exactamente. ¿Y cómo funciona eso, Pino? Pues hemos... O sea, ustedes como artista, ¿cómo le hacen? Nos hemos adaptado precisamente a todos los cambios. Empezamos con un cassette muy famoso. Hicimos un cassette que no era oficial, era un demo. Y se empezó a popularizar de mano en mano. Entonces ese fue nuestro primer medio de difusión que de alguna forma al no tener disquera, pues fue una red social, pues fue literalmente de boca en boca. Entonces ahí aprendimos esto, ¿no? Que ahora es muy importante y es la única forma que tenemos de estarnos comunicando es justamente con las redes y las plataformas. Entonces sí hemos pasado por el boom del CD, el boom de las disqueras, la decadencia de las disqueras, el paso a la tecnología. Y cambios radicales, ¿no? De tener... Nunca íbamos a pensar que la música se iba a escuchar gratis de alguna forma, ¿no? Exacto. Y ahí va mi pregunta. Y entonces... ¿De qué viven? No, sí existe... O sea, es gratis para la persona, pero afortunadamente el derecho de autor también ha evolucionado muchísimo porque antes no sabías qué canción se tocaba. Perdón por el... Es que el chiquito ya se sabe. Y ahora pues es muy puntual, ¿no? Cada, este, del centavito en centavito vamos recabando, pero está muy bien hecho esto. Sí. Porque toda la ejecución pública, todo el derecho de autor, todo el derecho de los intérpretes, pues ya está perfecto, ¿no? Ya no tienes que ir a preguntar a las radiodifusoras ni a las tiendas de discos, ya todo es automático. Y entonces, este, pues es también muy agradecidos y un saludo a toda la gente que trabaja en la Sociedad de Autores. Sí. En México, que es creo que de las mejores del mundo, las mejores, este... O sea, se sientan muy bien protegidos. Muy bien protegidos. Y reciben su dinero y todo. Exactamente. Y muy claro porque, pues está el peso por centavo por centavo, porque son cero, cero puntos de centavos. Ajá. Por canción y, bueno, eso se acumula en algo y afortunadamente... Pero a ver, explíquenme bien. O sea, yo, por ejemplo, pues bajo mi aplicación y entonces busco su canción. Sí. Y a la hora de que yo estoy escuchando la canción, automáticamente todo por acá. Súper. Bueno, pues entonces estamos en la preparación del concierto. Exacto, que es este 2 de octubre en el Google 3 Center. ¿Cómo se llama el concierto? El concierto se llama A pesar de todo, nunca nos reunimos. ¿Qué ha sido? ¡Ay! ¡Guerreros! ¡Me encanta! Oye, esa palabra es para inspirar, no nada más es para cantarla, sino también para... ¿Y qué? ¿Es porque pasó la pandemia? No, pasaron 30 años, pasaron miles de cosas. Ajá. Entonces hacer un grupo, pues es muy difícil en cualquier situación. Sí. Y que sobreviva 30 años y está muy complicado para cualquier actividad, ¿no? Este, dedicarte 30 años y que sigan. ¿Qué crees? Que yo también tengo 30 años. ¿Ah, sí? Sí. Y nunca me rendiste. Sin interrumpir. Y nunca me rendí, ni me rendí de primero Dios. Porque, bueno, pues uno propone y Dios dispone, pero definitivamente, pues sí, no es sencillo estar 30 años vigente. Exacto. Estar 30 años haciendo lo que te gusta, tocando puertas, equivocándote, levantándote. Exacto. Y todo lo que pasa alrededor de 30 años, que se dice fácil. Y sin parar, y estar sacando música todo el tiempo. En realidad, la única vez que paramos fue ahora por la pandemia, pero nunca hemos hecho... ¿Y qué hicieron en la pandemia? Pues componer. Las canciones que tenemos ahora, también vamos a sacar otro sencillo que se llama Todo algún día termina, y vienen muchos sencillos. Ahorita estamos en Reír o Llorar, que precisamente, como pueden ver en el video en YouTube, pues habla de eso. De que te va mal, todavía te puede ir peor. Entonces... No, 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 eso sí no. Entonces, de esas veces que ya dices, ya no sé si reír o llorar, que creo que en la pandemia... Y que muchas veces lo decimos, ¿no? Que, ay, ¿cómo estás? No, pues ya no sé si reír o llorar. Exacto. Pero literalmente creo que esa frase tiene gran profundidad, porque te inspira a decir, mejor me río y vámonos para adelante. Exacto, exacto. ¿Quién puso el nombre de los estrambóticos? ¿A quién se le ocurrió? Ese lo agarré del diccionario, así. Un maestro de... Oye, ¿en serio lo agarraste del diccionario? Sí. Un maestro dijo el adjetivo, que es un adjetivo, no es común, pero en mi vocabulario, y en Bellas Artes. Entonces, le fui a preguntar al maestro, como que me gustó mucho, porque decía, como que la mitad parte era como de colores, ¿no? Como gótico, y el estrambótico se me hacía como perfecto para el grupo. Ok. Entonces, le pusimos los estrambóticos sueños de anoche. Más bien estaba buscando un adjetivo. Y desde el principio les encantó. Sí, nos gustó mucho, eran los estrambóticos sueños de anoche, y terminamos siendo los estrambóticos, más fácil. Pues sí, porque ya... Nos quitamos el apellido demasiado largo. Sí, era lo que les iba a decir. Acordarte de los estrambóticos está fácil, pero los estrambóticos... ¿Qué? Los estrambóticos sueños... Exacto. Bueno, es que los noventas, los nombres están muy largos, ¿no? Así, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Oye. Bonnie y los enemigos del silencio. Las isólicas, las imágenes de Aurora. Así, muchos. Fíjate, a mí me dicen, oh, Cher, ¿me das un nombre así? Paulina Abascal. ¿Su segundo apellido? No, pues, es que mira, te tengo que dar la explicación de que soy Paulina Abascal Sherwell, mi primer apellido. Díaz Barreiro, o sea, mis dos apellidos son compuestos. Son compuestos. Pero para todos yo soy Paulina Abascal. Sí, 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 ya. Porque siento, y ustedes también los estrambóticos. Sí, exactamente. Si no, ¿cómo se van a acordar? Sí, los estrambóticos sueños de la vecina. Tenemos aquí nuestra carne. Tenemos costilla, chambarete y filete. Porque es como cuando tú vas a una taquería y le dices, ay, ¿de qué quieres sus carnitas? No, pues a mí tráigame masita. Surtidito. A mí tráigame costilla. Sí. Pues lo mismo va a pasar en la barbacoa. Entonces le vamos a poner de una vez. Siempre recuerden que antes de cocinar cualquier tipo de proteína, en este caso pues es carne de res, hay que salpimentar para que no esté insípida. Ok. Porque si no, pues lo que va a suceder es que a la hora de que tengamos ya nuestra barbacoa preparada, sí está muy rica la salsita y todo, pero el centro de la carne le falta sabor. Entonces, mira, le vamos a poner sal de un lado. Ay, me encanta la sal de grano, miren qué belleza. Es justamente como la primera capita cuando empezamos a recolectar la sal. Me fascina esta sal. Y además es de saber que no sala mucho. Ok. O sea, tú vas a decir, híjole, le puso muchísima sal. Sí, no, 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 sí. No. Lo volteamos y le vamos a poner igualmente. ¿Cómo vas? Súper, así minucioso para que... ¿Para que no nos manchemos? No, 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 eso no me preocupa. Más bien que no quede el ajo entero ni tampoco los chilitos enteros. Y ahora sí le vamos a volver a echar salecita por fin. Ok, claro. Tú échasela por el otro lado. Ajá. Y mira, me creíste, tuviste un voto de confianza en mí, le pusiste suficiente sal. Sí, sí, pues sí. Y me parece perfecto. Ahí está, ¿está bien? Muy bien. Y la pimienta. Ok. Bueno, y tienen como que las ganitas de hacer alguna colaboración con algún artista y cantar. Ya ven que está como muy de moda, ¿no? Sí, sí. Fíjate que uno de los siguientes sencillos va a tener alguna colaboración que va a ser una sorpresa, pero sí hay. Pero sí hay. Sí hay, sí hay, sí hay. Y se van a quedar todos, bueno, nos vamos a quedar todos con el ojo cuadradísimo. Sí, la verdad sí, porque no tiene nada que ver con el género, entonces va a estar muy interesante. Va súper. Te le echo otro poquito de jugo, ¿no? Súper. Y miren el tatemado precioso que tenemos. Pues entonces ya lo vamos a licuar para poder tener nuestro adobo. ¿Cómo le vamos a dar una textura? Bueno, tenemos caldo de verduras, caldo de pollo, caldo de res, lo que la gente prefiera, lo que tú tengas en casa. Y ya te dije que por la receta, no te me preocupes porque siempre las compartimos. ¿En dónde las compartimos, chavos? ¿En dónde las compartimos? No, no se escucha, no se escucha. ¿En todas las plataformas de dónde? ¡Cualdo! ¡Eso, eso! ¡Ay, están muy desanimados! Les surge un cafecito a todos. Una barbacoa. La barba. ¿Sabes qué es eso? Ya quieren. Se desvelaron, ¿eh? No anden ahí tomando entre semana, muchachos. Bueno, pues tenemos entonces los chiles, orégano, hojas de laurel, ajo, cebolla, pimienta. Le vamos a poner también un poquito de sal. Y le vamos a poner nuestro caldito. Le ponemos un poquito de sal. Sí, es este, ¿no? Mira, de salecita de aquí. Ok. Y ahorita le tengo ya el caldo aquí. De grano también, ¿verdad? Sí, la que tú quieras. Tú me dices, ok. Con eso está muy bien. Y vamos a agregar nuestro fondo. ¿Este es caldo de res? Este es caldo. No, hicimos caldo de verduras. Ah, ok. Con esto. Y vamos viendo. Si yo veo que está demasiado, demasiado espeso, le podemos poner otro poquito. Sale. Y a moler. ¿Tú cómo vas, Pino? Súper, muy bien. Bien, mira, aquí ya se nota la parte que se queda en el pulque, ¿no? Para hacer el alacrán. A ver. O sea, aquí abajo. Ah, sí. ¿Qué es eso del alacrán? El alacrán es que en las pulquerías la agarran y le hacen así y sale la baba como una cola de alacrán. Así. O sea, tienes que aventarlo y si se hace la forma en el alacrán le queda un pulque. En el alacrán se aprende algo nuevo. Exactamente. En el alacrán, diario. Oye, híjole, ¿cómo le hacen para seguir vigentes durante todos estos 30 años? Pues. ¿Cómo, cómo, cómo se inspiran? Pues yo creo que así como lo que hablábamos del caseta a las plataformas. Sí. Pues es como siempre estar en el presente, ¿no? Un poco nos dicen ahora, este, ¿por qué no sacan un disco, unos discos físicos, ¿no? Y que están padres. Obviamente, nosotros nunca sacamos un disco LP, o sea, un acetato, siempre sacamos, empezamos en casetes. Pero el punto es de que intentamos, en vez de eso, nos dieron la propuesta también de hacer otro sistema que se llama Dolby Atmos. Sí. Donde a través de tus audífonos puedes escucharlo en 360. Ok. Todos los ruidos, como si estuvieras en un... Ay, eso ya lo escuché y no saben qué increíble se escucha. Exacto. Eso está espectacular. Pues pueden oír nuestros sencillos, todos nuestros sencillos nuevos. ¿Y cómo le hacen? Es una mezcla nueva. Ah, bueno, está en, en este, en las plataformas. Ajá. Y en la manzanita. Ajá. Está, este, ahí viene, especialmente es Dolby Atmos, que es la, la, una, una tecnología. Sí. Hecha de Dolby del cine. Sí. Y de, y de los, los, las computadoras de la manzanita. Y te lo juro que te los pones y estás escuchando como si estuvieras a la mitad de un concierto de dos mil personas. Por todas, sí. En el iTunes, exactamente. Está espectacular, está espectacular. Bueno, entonces vamos a moler, ¿qué te parece? Bien. Y en 30 años, ¿cuántas anécdotas hay? No, me imagino. Cuéntenos, cuéntenos, cuáles son las anécdotas que más les han hecho reír, hecho llorar y de todo. Hay una muy divertida que cuando empezábamos, estábamos en el ensayo y de repente nos habla Martín Montes, que era nuestro bajista y trabajaba con la maldita vecindad. Y nos habla y dice, oigan, que si no queremos abrir el concierto de la maldita. Claro, o sea, era de nuestros primeros shows. Entonces llegamos, nos montamos, pero no sabíamos que la gente llevaba como cinco o seis horas esperando a la maldita, ¿no? Hijo, entonces los recibieron, pero con puros. Bueno, estaban las luces apagadas y salimos, empezamos con Peter Punk y la banda súper prendida, ¿no? Y cuando se prenden las luces, que ven que no era mala maldita, pues nos empiezan a inventar monedas de a 100 pesos, de estas de Venunciano Carranza. Una lluvia de monedas, pero no los rajamos y acabamos nuestro show. Eran como seis canciones que eran todas las canciones que teníamos. Y durante las seis canciones estuvo mala onda la gente. Sí, sí, sí. No lo puedo creer. Pero espérate, no los rajamos y al final recogimos todas las monedas y fue nuestro primer show pagado. Y de ahí se fueron al hospital por todas las descalabradas. No tenía tan buen chino, más bien. ¡Qué suerte! Oye, ¿pero qué? Ahí fue de reír o llorar. De reír o llorar. Debo saber si reír o llorar. Y bueno, ahí la cuentan riéndose. Ahora sí. Yo sí tenía miedo, la verdad. O sea, con la mirada dijeron, no seguimos. No, se volteamos y a ver así de, no nos rajamos. A ver cuánto aguantamos. Sí hubo varios golpes, pero lo aguantamos. Oigan, tengo aquí una hoja de plátano. Ok. Ya saben que como ya no tenemos el hoyo aquí. Exacto, sí, se enlojaron los vecinos. Ajá, no lo hacemos con la hoja de maguey, pero la hoja de plátano funciona muy bien. ¿Qué hay que hacer cuando ustedes compren la hoja de plátano? Hay que calentarla en el fuego directo para que pueda estar flexible y no se nos rompa. Y entonces toda esta carnita que tenemos aquí, vamos a empezarla a poner, ya está sazonadita, y la vamos a cubrir por completo con el adobo. La vamos a tapar y la vamos a dejar una cocción lenta, literalmente como por unas 4 o 5 horas. Nada más de vez en cuando hay que estar checando que la carne no se haya consumido todo el adobo, porque la carne de todas maneras va a soltar mucho juguito. Le vamos a poner el adobo. Mira, ve que delicia. No, huele delicioso. Huele delicioso, y vas a ver cuando te pruebes los taquitos, ¿eh? Pongo todo, 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 vamos a tapar, a empezar la cocción. Mira, aquí lo tapo muy bien, pongo mi tapa, prendo fuegos, y como les dije, cocción lentita. Esto también lo pueden hacer en el horno, también una larga cocción. Festivales importantes, Vive Latino. Vive Latino. ¿Qué tal? Bien, llevamos 6 Vive Latinos, y pues bien, ha sido una gran experiencia. Estuvimos en el primer Vive Latino, nos invitaron, pero estábamos grabando nuestro segundo disco, y ya no pudimos estar. Pero, pues bien, es una pasarela de grupos y de buena música, ¿no? Claro, que te encuentras chasbambalinas a grandes artistas, que les piden la foto para el Face, y toda la cosa, ¿no? ¿Qué tal, eh? Pues la salsita se ve súper. Y ahora vamos a intentar lo del alacrán. A ver. A ver quién del staff, si ha ido a pulquerías. A ver. No se me hace que, es que, ¿sabes qué? Creo que sí asociaremos todo, ¿eh? Sí, porque se avienta al piso, en realidad. Se avienta al piso. Ah, no, 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 no. No, había sido. Entonces, así lo dejamos. Por sí, con lo del hoyo ya. ¿Ustedes se imaginan el tema del alacrán? Ya con lo del hoyo ya tenemos problemas con los vecinos, ya no queremos más problemas con los alacránis ahora. Y creo que tu salsita está más que lista. Sí, ya está. ¿La quieres probar? Sí, claro. A ver, para que tú no digas, tú eres el autor intelectual de esta salsita, ¿eh? No, no, más bien el autor material, tú eres el intelectual. A ver, pruébala. ¿Cómo se prueba en la cocina? Pues así, la cucharita completita. Espero que no te pique mucho porque no tengo a la mano nada. ¿No le hace falta sal? ¿No le hace falta poquito de sal? No. ¿Pimienta? Yo no acostumo mucho a la sal. Un segundo, por favor. A ver. Y sabe muy bien el pulque. Le da el toque. ¿Te encantó? Me encantó, sí. Bueno, pues entonces sígate. Tenemos que dejar aquí cociendo nuestra barbacoa. Varios horas. Tenemos que darle una limpiadita aquí a la cocina. Ah, mira, yo hice unas tortillas. Ah, las hiciste. Súper. Que les voy a mostrar que las quiero así chiquitas porque para mí la presentación es súper importante. Claro, claro. De la presentación y de la vista. De la vista nace el amor. Eso, me ganaste la palabra, ¿ya ves? Entonces, tengo así mis tortillitas. Vamos a desmenuzar nuestra barbacoa. ¿Con qué se acompaña la barbacoa? Cilantro, cebolla, la rica salsa borracha y limón no puede faltar. Pues entonces, ¿qué les parece que desmenuzamos nuestra barbacoa, calentamos tortillitas, preparamos los tacos y mientras vamos a ir a un corte porque al regresar te diremos qué cuidados necesita tu piel para mantenerse joven, radiante y muchas cosas más. No te lo pierdas, ya lo sabes, al estilo de Paulina Bascal. Ahora volvemos. Súper. Pues así los datos curiosos porque como dice el chef Juan Carlos Malacara, con la comida sí se juega. Y es momento que juguemos con nuestros tacos de barbacoa. A ver, ¿cuánto cierra el ojo? No pues. A ver. También el de este de la orilla. A ver, pues ya saben que se acompaña con cebolla. ¿A ti cuál? Eh, este está perfecto. Este. Eso. Cilantro. Por supuesto, nuestra salsa borracha. Que pino nos preparó. Y bueno, antes, y unos limoncitos. Ah, claro. Limoncito. Sí, claro. Limoncito. Y limoncito. Y no, sin antes, quiero preguntarles, ¿qué tal se la pasaron? Súper, muy bien. Mis queridos estrambóticos. Muy bien, la verdad, muy agradable, súper rico. Ay, qué bueno. Pues ya saben que esta es su cocina. Gracias. Y son bienvenidos cuando quieran. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, recuerden, ¿cuándo va a ser su concierto? Próximo 2 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Ahí vamos a estar celebrando 30 años porque, a pesar de todo, nunca nos rendimos. A pesar de todo, nunca nos rendimos y nunca se rindan. Y, bueno, espero lo hayan disfrutado igual que nosotros porque, como ves, todo es así de sencillo. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye, bye. A ver su taquito por acá. Bien. Uy. Su taquito por allá. Cápa, ese más corto el trayecto. Gracias. Falcita borracha. Claro que sí. ¿Te la sirvo? Por favor. Su taquito por acá. IMO